¡Qué sabrosa de la mañana! ¡Buen día para todos, amigos! ¿Cómo están? Todo el mundo a cantar en los hogares, en todos lados. ¡Vamos ahí! ¡Qué sabrosa está la rumba! ¡Por allá, por el bate! ¡Opa! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Los tambores me dan ganas de bailar! ¡Hey! ¡Qué sabrosa está la rumba! ¡Por allá, por el bate! ¡Cómo suenan los tambores! ¡Me dan ganas de bailar! ¡Voy, camina, chica! ¡Voy! ¡Camina, chica! ¡Voy! ¡Voy! ¡Camina ahora a bailar! ¡Otra vez! ¡La, la, 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 la! ¡Qué heterosexual! ¡Qué, mentira! Y con ese voy hacemos el gало, voy... Lompe la arena su... Que he inspirado y creado... Cuando hizo Alambuco. Eso es... Ay, qué bueno que le encargó, que se dejara querer y trajo el mundo a esa miel. Ese debe ser su nombre y le regalo a los hombres. Azucita pa'l café, que cree, que cree, que cree, que fue, que fue. Azucita pa'l café, que cree, que cree, que fue, que fue. Azucita pa'l café, Azucita. Amorina como va. ¡Enganchado! ¡Achumos enganchado! Azucita, Azucita tiene el director hoy, que ganaron ayer, uno a cero, como es de Beatriz. Azucita pa'l café, bien metida. Felicitaciones, Facu. Un triunfazo. Una máquina. Una máquina. Ganó una vida más. Es como en los juegos, cuando estás jugando al videojuego, ganó una vida más. El honguito de Super Mario. El Diego López. Viste que antes estaba en la película que se llamaba Buscando a Nemo. No. Ahora están haciendo, salvando al Memo. Están haciendo la película. Hubo problemas en los aeropuertos. ¿Por qué? Y porque ya venían tres técnicos viajando del avión. Y justo le ganó, tuvieron que dar vueltas para atrás. Pobre, qué horrible. Eran tres, viste, que estaban. Claro. Parece que se activó. Tormenta, hay tormenta, tenemos que dar la vuelta. Mirá que ganó uno a cero. Otra vez para atrás. Luis Lacalle Pou se reunió con el PICNT, ¿sabían? Fue a la central de los trabajadores. Habló con ellos y viste que siempre le dicen que él va a sacar los... Si se gana, él va a sacar los consejos de salario. Y él siempre dice que no los va a sacar. Y siempre van y le dicen, va a sacar los consejos de salario. Entonces, Lacalle Pou ayer dijo, me lo voy a tener que tatuar, dice. Que lo de los consejos de salario, lo dije tantas veces que me lo voy a tener que tatuar. Le dijo ahí en el PICNT, me voy a tener que tatuar acá en el antebrazo la frase, no voy a eliminar los consejos de salario. Eso sí, puede pasar que alguna vez, al flexionar el codo, no se llegue a leer la palabra no. Yo le dije a los empleadores que lo mejor es que los empleados tengan buenos sueldos. Eso es un consejo de salario. No habrá debate entre Talvi y Astori. ¿Por? No va a haber debate. ¿Qué pasó? No le llevan una a Talvi. ¿Eh? No le llevan una, no le tienen. Nadie, ni la mujer le debate en la casa. Dice que quiere pelear, por ejemplo, y la mujer le dice... Tenés razón, tenés razón Ernesto, le dice la mujer. Astori le dijo que no debatía y había dicho que sí, que iba a debatir y ahora le dijo... Le dijo un vemos. Le dijo un vemos y ahora ya le dijo, no, no, no voy a debatir. Entonces ahí Talvi arrancó. ¿Qué dijo? ¿Alguien sabe si hay un juego de debate para PlayStation? Seguramente en Chile hay. Y seguro que acá también tendríamos, si nos permite construir un pequeño país modelo con 136 liceos de tiempo completo. Siempre termina igual. Bueno, presión preventiva para 5 paraguayos tras incautación de 932 kilos de marihuana. Nada más, nada más. Sí, es increíble la historia, esa es increíble, ¿no? Porque cruzan la frontera venían 28 cristianos ahí arriba del ómnibus que está todo lleno de marihuana por todos lados. Y le preguntarán, ¿a dónde van? No, nosotros queremos ir a ver el mar a Paisandú. No, ¿dijeron eso los paraguayos? Raro, y ahí dijeron acá algo raro. Y venían recontrafumados, se ve, porque es verdad. Amaba 24 paraguayos en un ómnibus. ¿Eh? Oye, sí. Muy, muy propenso, ¿no? Y traían mil kilos, mil kilos de cosos. Pensar que yo iba al chui, traía dos casas de garoto, un bastón y unos ticholos y me traía un delincuente. Sí, estaba dos horas. Sentaba arriba de las toallas. Me los ponía en el cuerpo, todos los bastones, después todo derretido en el cuerpo, así, tenía que bañar. Con cinco remeras puestas. Con cinco remeras, cuatro jering, todo, pantalones, todo. Mi madre me ponía una sábana azteca, me envolvía. Es verdad. Me echaba una cosa. Tremendo. Y esto pasa en 932 kilos. La caja de bolita. La botella de aceite primor me... Ay, no. ...incorporada. Inusible. La de cinco... La margarina. La margarina. Y bueno, la margarina. Ahora lo que más me llama la atención, Coco. La cocota. Ahora que Uruguay es el país del cogollo, que hay cogollo que planta, siguen trayendo el faso paraguayo aquel. Increíble. Increíble. Yo no puedo creer. Escuchame, yo tengo plantado en el fondo, yo tengo 12 plantas en el fondo. No, como juicio. Tengo 12 plantas. ¿Eh? ¿Pero tú tienes permiso para cultivar? Claro, 12. ¿Puedes cultivar? Hasta 6. Hasta 6 podés tener. ¿Y por qué tiene 12? Y mi señora Marta, otras 6. Ah. Y ahí tenemos plantado, cogollos. No va para todo el año, están feminizadas las semillas. Ah, sabía. Viste que si son machos no te sirve para nada, porque tienen unas pelotitas, como todo macho, y no te sirve. Ah, no sirve. Como todo macho. Este, bueno, así que yo pensé que era todo cogollo ya, que además que ahora justo que estamos en primavera, el cogollo es como Peñarol, florece en primavera. Claro. Bueno, no fue el mejor ejemplo que puse. Bueno, señores, ayer vieron que ganó el premio Nobel de química John Gondelhoff. Sí. Eche, a los 97 años lo ganó. Y a los 30 años le dijeron que era viejo para dedicarse a la química. Y a los 97 terminó ganando el premio Nobel por las baterías esas que hizo, no sé qué hizo. No había química con el que se lo dijo, claro. Bien, Pablo. Es como a mí, a mí me dijeron que estás viejo para el fútbol. Pero le encontró la fórmula. Muy bueno. Qué disparate. A mí me dijeron que estás viejo para el fútbol. Mirá si voy a estar viejo. Así como estoy, me paro en la cancha, Coco. Sí, sí. Así como estoy en Rampla, juego hoy de titular. Total, gratis. Me paro en la cancha. Yo me imagino. Recibo la pelota, hago este movimiento y ya me quebré. Kib, tibia, peroné, fémur, todo. Viste eso viejo que después se le ocurre hacer ejercicio un día de 40, 50 años. Ahí voy a hacer ejercicio. Y van para el club y hacen todo, hacen todo juntos. Y el otro día no pueden ir. Hacen aeróbica, hacen aparato, hacen caminador, van a spinning, van a la hidrogymnasia. Van a ti y después ya... O juegan un partido cada tanto de fútbol. Ahí va, bien de viejo choto. Y ahí no van nunca más después. Yo fui a todos los clubes. Fui a Olimpia, a Biwa, Malvin, fui a Urunday, a CJ. Fui a todos, el mejor me parece el Olimpia. ¿El Olimpia? Sí, la cantina, los sándwiches calientes, los panchos largos, panchos cortos. Muy completos. Es que yo no pasaba de la cantina ninguno de ellos. Perú. ¿Sabes dónde es Perú, Chiquilines? Hoy juego Uruguay contra Perú. Hoy juego Uruguay con Perú. Con Perú. Con Perú. Exactamente. Perú es en Centroamérica, chicos. Donde está Cuba, donde están las antillas, donde están las antípodas peruanas. Este, bueno, Perú, Machu Picchu. Muy bien, Pato. Fuerte el aplauso para el Pato. Claro, Patito. Pa. Claro, que lo tuvimos acá sentado, el Pichu. El Pichu. Con almada estuvo. Y tremendo Machu, el Pichu. Bien, Patito, ¿eh? Se ve que a la casa de geografía ibas, portabas atención. A Masha es difícil, Machu Picchu nadie sabe. Hay una sucursal de la casa de... Bueno, Perú, repartidores, ¿sabés lo que hacían? Deliveries. Picoteaban pizzas. No. Y luego las acomodaban para que no se notara. Ay, qué horror. Por ahí en una plaza, en una plaza, pinga, pinga, y lo filmaron, ¿viste? Entonces comían unos cachos pizzas, pues te las acomodaban. Ay, pobrecitos. Ay, pobrecitos. Y esto pasa en estos países, Perú, estos países del tercer mundo. Fijate que en los países nórdicos, esto que les anda todo bien Suecia, Noruega, los repartidores, al revés, abren la caja y te ponen un pedacito. Claro. ¿Entendés? Esos son países. No les gustó el chiste, jódense. No, estuvo bien, estuvo bien. Adelgazap. ¿Querés adelgazar? ¿Tú? ¿Querés adelgazar? ¿Tú? ¿Querés adelgazar? Sí, yo quiero. ¿Vos querés adelgazar? Adelgazap. Ah. El innovador método para bajar de peso. No, una aplicación. Voy a descargar ya. Hay una aplicación para... ¿El app? Explica la señora. ¿Cómo haces? El WhatsApp es la forma con la que nos acompañamos. Para mí es un tema de comer de más. Lo que busco es un acompañamiento diario. O sea. Entonces, es aprender a medirse. Eso es posible en grupo. Claro. Y es difícil ejercer un autocontrol como cualquier adicción. El grupo funciona como una ayuda, como un espejo. Es decir, hacer un grupo de WhatsApp, me parece que es eso. Ah, ¿cómo tiene Alberto? Él va aún en su clínica. Claro. Él obtiene el adelgazar online. Pero estos son gente, no hay uno, doctor, sino que hacemos un grupo. Ah, mira. Y adelgazamos juntos. Ah. Yo lo probé. Yo lo probé. ¿Y? Engordé tres kilos en una semana. ¿Por cómo? Y porque, claro, estaba en grupo, le decía, che, ¿qué hace? Nos llevamos como unas pizzas y conversamos de tema. No, pero no es eso. No es así. Y sí, ya me conocés gente, ¿qué es lo primero que hacés? Ir a comer una muzzarela, querido. ¿Qué voy a hacer? Me voy a juntar a no comer nada. ¿Qué hago? Te miro. A tomar unos mates. ¿Crean una bebida modificada genéticamente para combatir la resaca? No. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eh? En San Francisco. En Massachusetts. En Estados Unidos, San Francisco. No, bueno, no es una casa, ¿eh? Te digo porque vos estás solo con la mente en la cocina y no sabés de geografía. San Francisco no es solo una casa que venden trajes. Se quedó en el tiempo. Hace años. ¿No se amó? Y McGregor no está más. McGregor. ¿No? Casa Sapeli tampoco. Sapeli cerró. ¿Dónde comprará? Un televisor, ¿ahora qué hago? ¿Dónde comprará? Este, bueno, bajo el lema, bebe como si hubiera un mañana un laboratorio de San Francisco. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué mensaje fantástico! El remedio definitivo para la resaca. Un probiótico. ¿Saben lo que es un probiótico? Sí, claro. Después les explico en la tarde les explico. No sabía. Un probiótico modificado genéticamente que se toma antes de la ingesta de alcohol para prevenir los molestos dolores de cabeza y malestar al día. Siguiente. Muy bueno. Muy bueno. Tranquilo, pato. No vayas a comprar. Ya tengo para los dos. No. Ya tengo para los dos. Bueno, me voy a preparar las cantadas, señoras y señores, y lo dejo con Magui y una especialidad de la casa. A ver. La placa. ¿Ya? Un seguro. ¡Chao! Claro, ya está agotado el 18, ¿eh? Está agotado el 18. No saqué para el viernes 18, se sumó el 25, viernes 25, allí en el movie, a las 21 horas. Divino. Bueno, muy bien, tenemos recomendaciones de Vía Confort, por supuesto, porque está celebrando...